Elige bien, segunda vuelta. Quisiera que comencemos por comentar la declaración que ustedes han emitido en las últimas horas en realidad. Alianza para el Progreso ha decidido respaldar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. ¿Por qué? Mira, yo, primero la opinión ha sido personal, porque esto se va a ratificar el día sábado 8. Yo he escuchado a los dos candidatos casi todos los días lo que manifiestan al pueblo. Lo primero que he visto en caso de Pedro Castillo es un buen profesor, un buen profesor, se ve una persona honesta. Pero lo malo es la gente que lo acompaña. Tenemos a Serrón, tenemos a Santos, tenemos a Yehude, tenemos a Anduviri. Creo que dime con quién andas y diré quién eres. Entonces, eso preocupa. Segundo, yo no estoy de acuerdo, digo, yo no estoy de acuerdo con un gobierno estatista. Creo que los de la izquierda no han aprendido de la China. La China fue comunista, estatista, pero ahora es un país capitalista. Hoy nadie lo puede negar que está compitiendo, digamos, con Estados Unidos. ¿Y gracias a qué? Gracias a que se ha convertido en un país de emprendedores, un país inversionista, un país que ha costado el mundo, no siendo comunista, siendo un país capitalista. Tercero, creo que hoy más que nunca los peruanos debemos buscar, creo que respetar las instituciones. Creo que hoy día la institucionalidad es clave en el Perú. Yo no estoy de acuerdo que el candidato Pedro Castillo diga que va a desaparecer del tribunal, que no quiere saber nada con la sociedad del pueblo. Y lo cuarto, lo cuarto, por si acaso, quiero aclarar, yo estoy de acuerdo con la reforma constitucional, yo estoy de acuerdo con una nueva constitución, yo estoy de acuerdo de repente con una asamblea constituyente, pero no es el momento, no es el momento. Hoy día hay cosas urgentes que atender. La gente no quiere saber nada de la nueva constitución, reforma, ellos quieren, los peruanos quieren que nos digan cómo van a atender la pandemia, punto número uno, vacunar a los peruanos. Segundo, quieren escuchar cómo van a realizar la economía nacional. Tercero, ellos quieren escuchar, ellos quieren saber cómo es que van a generar puestos de trabajo. Entonces, toda una evaluación por la cual, y además, creo que tenemos que reconocerlo, y al menos yo lo que tiene mi opinión personal, el profesor tiene muy buenas intenciones, pero creo que puede que esté equivocado, le falta un equipo de gobierno, porque no gobierna un presidente, gobierna el equipo. Entonces, en ese sentido, hemos tenido mucho cuidado. Igual, en cuanto se refiere a la señora, si me lo he escuchado, y me ha encantado en donde ahora se está comprometiendo a hacer un gobierno sin corrupción. Y algo más importante, que lo estoy escuchando, que se está comprometiendo a la defensa, al respecto de la constitución, defensa del Estado de Derecho. Y lo más importante, estoy escuchándolo, que va a ser un gobierno que va a trabajar con los pobres. Va a ser un gobierno que va a atender a los pobres, porque realmente eso es lo que quiere el país. Lo que quiere el país es un presidente que atienda la necesidad de los pobres, que saque de la pobreza a millones de peruanos que no tienen luz, a millones de peruanos que no tienen agua. Entonces, mira, y te digo la verdad, no es fácil, no ha sido fácil, y debe ser muy difícil elegir a un candidato de la izquierda, a un candidato de la derecha. Mira, en la primera vuelta, Castillo y Keiko Fujimori, sumado, sumado su voto no pasa de 5 millones. Significa que 18 millones de peruanos no han votado por los dos. Entonces, estos 18 millones de peruanos tienen una gran responsabilidad de escoger al candidato que le ofrezca estabilidad, al candidato que le ofrezca seguridad. Por lo tanto, mira qué tal responsabilidad que tienen hoy día 18 millones de peruanos que no votaron por Keiko, tampoco votaron por Castillo. Entonces, esos peruanos que no votamos por ellos, tenemos una gran responsabilidad de escoger al presidente que saque a nuestro país de esta crisis de la pandemia, de esta crisis económica que genere trabajo. Entonces, yo creo que hoy más que nunca, los peruanos serán responsables de escoger a mejor opción, serán responsables de escoger a la persona que nos saque adelante de esta crisis económica, inclusive de esta crisis política. César, tú has puesto de alguna manera el dedo en la llaga que es la fragilidad en términos de representación de ambas candidaturas, pero tú dices, ya, en este contexto yo prefiero optar por Keiko Fujimori. Ahora, tú eres consciente, y me imagino que Keiko debería hacerlo y sacar las consecuencias de ello, que no solamente ha llegado a la segunda vuelta con una votación muy escasa, sino que si sale electa presidente, no va a ser por la simpatía de la gente, sino por el miedo de la gente a un gobierno del profesor Castillo. Entonces, no sería lo lógico en ese contexto que no solamente recibe el apoyo, sino que se suscriban compromisos y lo que se constituya, si ganara Keiko Fujimori en las elecciones el 6 de junio, lo que se debería... digamos que represente a todos los que le están involucrando en la campaña, no sería lo razonable. Mire, tiene que ver un compromiso, un compromiso de no... de no mentir más al país. Tiene que ver un compromiso de defender la institucionalidad en el país. Tiene que ver un compromiso de defender el orden constitucional. Tiene que ver un compromiso de defender el Estado de Derecho. Tiene que ver un compromiso de respetar los poderes del Estado. Tiene que ver nunca más enfrentamientos entre los poderes del Estado. Por eso creo que, mira, si los peruanos le perdonan, porque tienen que perdonar, porque tenemos que aceptar a ser realistas, hay un anti-Keiko. Entonces, oye, el anti-Keiko tiene que revertirse, si es que es presidente Keiko, haciendo un buen gobierno. Nunca más corrupción, nunca más corruptos. Y además, tiene que hacer un buen gobierno... Pero, César, precisamente por eso... O sea, tú sabes que en una campaña electoral los candidatos dicen y firman casi cualquier cosa. O sea, pero yo insisto, si estamos en un contexto en que Keiko está llegando con muy pocos votos a la segunda vuelta y está participando, y si ganara las elecciones, no las va a ganar por su propio voto, sino por el voto en contra del otro candidato, ¿no sería razonable que lo que se instale el 28 de julio, si ganara Keiko, me estoy poniendo en esa suposición, que lo que se instale sea el gobierno de una coalición y no el gobierno de Fuerza Popular? Una coalición de todos aquellos que están participando ya de esta campaña, Hernando de Soto, Rafael López, César Acuña, y quienes se sumen. ¡Exitosa! ¿No sería eso más razonable y más confiable además con respecto al cumplimiento de compromisos? Mira, lo más inteligente de la señora Fujimori para que haga un buen gobierno es que tiene que llamar a la unidad. Tiene que llamar a la unidad de todos los políticos que le están dando el respaldo. Tiene que haber el compromiso de los políticos de apoyar a la gestión y apoyar al gobierno y no es apoyar a Keiko Fujimori, es apoyar a la gente que necesita y que tiene que sentir que el Estado está cerca de ellos. Hoy realmente, mira lo que está pasando, es algo que a mí me preocupa. ¿Cómo es posible que el señor Castillo apenas ha tenido el respaldo de 2.700.000 peruanos? Solamente representa a 2.700.000 peruanos. Y Keiko, 1.900.000. Tú mismo dices, no representa, pero no, ellos no van a ser gobierno por ellos, van a ser gobierno por la gente que ahora, ante dos alternativas, están apostando por una. Y esa una persona tiene que tener un compromiso, el compromiso de no desparadar a los peruanos. El compromiso de no abandonar a la gente que necesita agua, el compromiso de no abandonar a la gente que necesita luz, el compromiso de dar mejor educación a los peruanos, el compromiso de dar mejor salud a los peruanos y el compromiso de no robar, así en términos claros, el compromiso de cuidar la plata de los peruanos, el compromiso de estar pendiente de esa gente que ahora, posiblemente tú mismo lo has dicho, está perdonando, porque va a ser un perdón, y está prácticamente diciendo, bueno, pues vamos a dar la oportunidad. Y eso tiene que defenderse con una buena gestión. Ahora, César, yo conversé con Keiko Fujimori la semana inmediatamente después de la primera vuelta, y hablamos del tema de la corrupción. Y el problema, cuando yo le pregunté por su proceso, ella dijo, primero negó haber recibido dinero de Odebrecht, no negó haber recibido dinero de Dionisio Romero, pero el gran problema en ese momento, porque ahora sí lo es, pero el problema es que la cadena de la corrupción, César, comienza con el financiamiento de los partidos, es decir, las empresas y los grupos de poder invierten en la campaña electoral para que quien salga electo vaya al Congreso, baile con su música y haga lo que ellos quieren. Entonces, a mí ayer se me ocurrió una idea, ¿por qué Keiko Fujimori y Fuerza Popular no le devuelven a Dionisio Romero los 3 millones 650 mil dólares que le dio? Y le dice, muchas gracias, señor Romero, pero ya no vamos a... esto es un gesto de que el tema del crédito en el Perú va a cambiar. Tú te ríes, César, vas a tener que prestarle para que devuelva. Entre tú y Rafael López Alián, préstenle para que devuelva. Pero es que ese tipo de gestos son necesarios, César. Mira, yo quiero decirte, Nicolás, que yo lamento en esta situación que estamos pasando. Lamento, porque realmente, y yo tengo que decirlo, digo, ¿y ahora quiénes estarán financiando los viajes de los candidatos? ¿No? ¿No? ¿Quiénes estarán tras de ellos? ¿No? ¿Cómo pagan sus pasajes? ¿Cómo pagan sus hoteles? ¿Cómo? ¿No? Entonces, eso me preocupa. Me preocupa, yo igual que tú, ¿con quién se estarán empeñando? ¿Con quién se estarán comprometiendo? ¿Con quién se estarán vendiendo la necesidad de la población? Entonces, en ese sentido, realmente, yo tengo que, estamos en una, y quiero decir, para mí no ha sido fácil tomar una decisión. ¿Por qué? Porque, mira, entre uno y otro, pero los dos, o sea, los dos, yo tengo que decir, o sea, no tienen, no tienen la fuerza, no tienen el equipo, no están preparados, no han manejado nada, no saben qué significa generar un puesto de trabajo, no saben, no saben qué significa pagar impuestos, no saben, no tienen experiencia en gestión pública, y tener un presidente o una presidenta que no tenga experiencia en su pública, también es una amenaza. Por eso, yo estoy de acuerdo contigo que ella, si es presidente, tiene que llamar a la gente con experiencia, pero no buscando intereses personales, y aquí lo digo, por si acaso, yo no he hablado con Keiko, me he hablado con Keiko, por si acaso, no me he sentado para decir, oye, ¿sabes qué? Necesito esto, y por la cual te voy a apoyar, no necesito el apoyo. Dame tres ministerios. Yo tengo mi trabajo, tengo mi trabajo, por lo tanto, y te voy a decir la verdad, en mis 40 años que yo vivo en mi actividad empresarial, no he pedido un solo favor a ningún presidente, y creo que no lo necesito para que yo haga mi actividad privada, ¿no? Ahora, César, tú te vas a comprometer en la campaña, porque hay, es decir, lo que está ocurriendo, según lo que van reseñando, encima se está concentrando el mayor apoyo para Keiko Fujimori, y en el interior del país, o del interior del país, viene el gran respaldo a Pedro Castillo. Keiko te necesita, César, porque tú, en muchos lugares del interior, tu partido, Alianza Perú, sí es un movimiento importante, te necesitan para esta campaña, ¿tú te vas a involucrar en la campaña? O sea, tú vas a decir, ya, yo apoyo a Keiko, o Alianza Perú, pero eso va a comprarse el pleito de que llamara a la gente a votar por Keiko. mira, somos el partido con más presencia nacional, somos el partido, creo, con más organizado, más organizado, nosotros el día 8 de mayo vamos a hacer la plenaria, y te voy a decir, van a asistir los responsables políticos regionales, van a asistir los 15 congresistas electos, y van a asistir los 21 congresistas ahorita en funciones, ahí vamos a vamos a conversar, vamos a vamos a definir la forma como es que nosotros como partido serio, responsable, damos el apoyo al mal menor, así que queda clarísimo, realmente al mal menor, y por lo tanto creo que no lo vamos a hacer pensando en que queremos ministerios o que queremos que nosotros compartimos la gestión, de ninguna manera, nuestro interés es otro, nuestro interés ese país. Ahora César, tú has leído lo que ha dicho escrito en el Twitter Vladimir Cerrón el día de ayer, ha dicho, escucha, César Acuya, en verdad lo que te preocupa es que implementemos el ingreso libre a la universidad para el pueblo y las privadas comiencen a pagar impuestos, no más extorsión a los estudiantes y padres de familia, no más universidades de lucro sin fin, eso es lo que ha escrito en el Twitter ¡Pah! ¿Qué cosa le contesta? A mí me preocupa, me preocupa que nuestro país se convierta en un Venezuela, a mí me preocupa que nuestro país se convierta en Cuba donde estudió Cerrón, ¿no? Y a mí me preocupa que el gobierno peruano sea como el gobierno de Junín, ¿no? donde ha sido una gestión desastrosa, me preocupa que el gobierno del país sea una gestión de Cajamarca, donde ha sido una gestión de gobierno de izquierda, me preocupa que la gestión sea como la gestión del gobierno de Puno, donde está Anduviri, entonces, mira, acá tenemos que las cosas son claras, clarísimas, si hacemos una evaluación de los gobernadores regionales que han fracasado y las regiones donde ha habido más corrupción son, desgraciadamente, tenemos que decirlo, yo sí tengo la actividad moral de decirlo, es así donde son gobernadores que vienen de la izquierda, entonces, acá no nos van a enseñar pues nosotros a generar, no nos van a enseñar, nosotros generamos riqueza, nosotros generamos trabajo, nosotros generamos impuestos, nosotros sabemos cómo se saca, sabemos cómo sacar adelante a nuestro país, miren, los países capitalistas en el mundo son los más desarrollados, eso no nos van a decir, miren Estados Unidos, miremos lo que es la China, miremos lo que es Rusia, tenemos ahí, tenemos nosotros gobiernos que creo que tenemos, miren Corea del Sur, entonces, en ese sentido, creo que hay experiencias, hay experiencias que debemos aprender y debemos defender porque hoy tenemos que defender a las generaciones que vienen. Ahora, hay de las redes, tú sabes que las redes son muy bravas, pero por ejemplo, acá dicen, en el Congreso van a hacer alianza con fuerza popular, yo insistiría en lo que te dije hace un rato César, o sea, lo que se va a instalar el 28 de julio o lo que se, si ganara Keiko Fujimori, ¿va a ser un gobierno de fuerza popular o debería ser un gobierno de la coalición de todos aquellos que respaldaron su campaña? pregunto. Tiene que haber, mira, Nicolás, exitosa. Tiene que haber un gobierno que tenga la capacidad de consensuar, tiene que haber un gobierno, tiene que haber un gobierno que tenga la capacidad de dialogar, tiene que haber una, tiene que haber un gobierno que tenga la capacidad de llamar a la gente con experiencia para ayudarles a gobernar. ahora no es, ahora no es cuestión de, no estamos en un momento, estamos en un momento muy difícil, estamos, tenemos, estamos pasando por la peor crisis económica del Perú, tenemos la peor crisis del país, crisis de salud, crisis económica, crisis, no hay trabajo. Hoy, como dije, como lo decía en campaña, hoy la gente no tiene que comer y hay que hacer un gobierno para darle de comer a la gente. Hoy la gente no tiene cómo pagar sus deudas y hay que ver cómo se le ayuda a la gente a pagar sus deudas. Hoy la gente, la gente está, hoy, 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 más que nunca está pensando en tener mejor educación, tener, tener mejor salud y hoy la gente está esperando que el Estado que los abandonó se acerque a ellos y para eso el gobierno que juramente el 28 de julio tiene que llamar a la gente con experiencia, tiene que dejarse, dejarse ayudar, dejarse asesorar, dejarse, dejarse, dejarse encaminar porque después de todo, los cinco años que viene van a ser años muy difíciles, muy difíciles, yo, esta crisis no termina este año, recién el, quien, quien entre a gobernar en el 26, si está en un buen gobierno ahora, va a enrubar al país. Tres, tres preguntas finales, dos, dos de las redes, César y una mía. En redes, malosamente dicen, ¿no será que César Acuña le está devolviendo el favor a los fujimoristas que el año 2018, cinco de ellos votaron por librar a Richard Acuña de que responda ante la fiscalía? Esa es la primera pregunta. ¡Exitosa! No hay ningún negociado, no hay ningún negociado, no hay ningún acuerdo debajo de la mesa que quede clarísimo. Para mí, primero, esta decisión es por mi país, esta decisión lo estoy haciendo, para mí no ha sido difícil, no ha sido fácil este Nicolás, mucha gente que me llama y me dice, usted lo que ha construido puede, lo que ha construido puedo perderlo, es que ahorita tenemos, hoy es el momento de poner el pecho, hoy es el poner de no escondernos, porque hay gente que se esconde y eso no está bien, hay que decirlo fundamentalmente, expuesto a cualquier cosa por si acaso, pero hay que hacerlo, es el país. Segunda pregunta que viene de las redes, me dice, señor Lucas, pregúntele a César Acuña si se ha vacunado, porque dice que se ha ido a Estados Unidos para vacunarse, ¿se ha vacunado? Mira, cuando fui, cuando estaba en campaña dije que seré el último en vacunarme, pero como los peruanos no me dieron la oportunidad de pasar a la segunda vuelta, ahora ya me he vacunado, recuerda que tengo 68 años, soy una persona vulnerable y la vida para mí es fundamental, entonces ya me vacuné, ya tengo la primera dosis, falta la segunda dosis, porque creo que eso es lo que están esperando los peruanos. Se vacunó con la Pfizer entonces. Con la Pfizer, así estamos, entonces hoy los peruanos están esperando, están desesperados cuando se vacunan, la verdad. César, una última, una última pregunta de parte mía, ¿qué viene de aquí para adelante para César Acuña? ¿Va a sostener Alianza para el Progreso? ¿Va a atentar para las próximas elecciones del 2026? Mira, el mejor legado, el mejor legado que voy a dejar para mi país va a ser un partido organizado. ¡Exitosa! Hoy, esta crisis que estamos pasando es porque hay crisis de partidos políticos, entonces voy a dedicarme a tiempo completo a organizar el partido, no quiero que el legado de Acuña sean las tres universidades, quiero que mi legado sea Alianza para el Progreso, quiero que en Alianza para el Progreso hagan política los jóvenes, quiero que el partido de los jóvenes del Perú sea Alianza para el Progreso, quiero ayudar a renovar la política nacional, quiero que me recuerden alguna vez decir en ese partido lo fundó César Acuña y gracias a ese partido tenemos un buen presidente, tenemos un buen alcalde, tenemos un buen gobernador y tenemos el partido que nunca hubo en el país. Ya, pero no me has contestado pues César, ¿vas a ser candidato en los 1026 o no? Mira, del 21 al 20, de ahorita al 26 hay mucho tiempo pero vamos a trabajar, voy a trabajar y voy a seguir en la política porque creo que he encontrado un lindo espacio para ayudar, he encontrado un lindo espacio para ayudar, para trabajar por la gente y algo importante, la política es un lindo espacio para transformar a un país. ¿Y Richard va a ser candidato o no? Richard, 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 por ahora está de, Richard está ayudando a organizar el partido, él tiene que realmente, realmente yo fundé el partido con la única finalidad de dar oportunidad a los jóvenes y yo creo que en el poco tiempo que me quedan, siendo fatalista, vamos a darle alma, corazón y vida en hacer un gran partido para el pueblo. Elige bien, segunda vuelta.